Patrullajes de la Policía Nacional, hoy 3 de agosto de 2003 por el Espacio Aéreo de Siloé, a estas horas de la tarde, cuando ya son las 6 de la tarde, y cada que este aparato pasa por el Espacio Aéreo de Siloé, la gente se preocupa, este es un patrullaje de la Policía Nacional por el Espacio Aéreo de Siloé. Aquí viene el helicóptero, el halcón 1 de la Policía, ya por encima de la glorieta Siloé visible, y así se hacen estos patrullajes de la Policía Nacional sobre el Espacio Aéreo de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, estamos en el barrio Belisario Caicedo, las cometas también se van elevando y él va dando vueltas aquí por el cementerio San José de Siloé, patrullajes del halcón 1 por el Espacio Aéreo de Siloé, hoy es jueves 3 de agosto de 2003, ahí tenemos dos patrullajes del halcón 1 por encima, ya volvió otra vez a la glorieta Siloé visible, límite de las comunas 19 y 20, y se va enfilar otra vez hacia, bueno ya se fue hacia el otro lado, y nosotros mientras tanto mostramos la basura de la Comuna 20 de Santiago de Cabo. Saludos para Interzúñiga, nos vemos a las 8 allá, sí, vuelve el helicóptero a la zona de la Comuna 20, hoy 3 de agosto de 2003.